Hola, vamos a hacer un tutorial sobre el equilibrado de válvulas con el TEA Scoop. Este sería la unidad de medida, como podéis ver. Aquí tenemos el sensor de presión diferencial DP y el cable USB para su conexionado, aunque también lo podemos hacer de forma inalámbrica. Ahora tenemos aquí una válvula TEA STAT, válvula equilibrada. Aquí tenemos el sensor de temperatura. Ahora tenemos los latiguillos de medida 500 milímetros, rojo-azul y por último el sensor de presión de seguridad. Estos son los complementos que vamos a necesitar para hacer nuestra práctica. Una vez tenemos elegidos los componentes necesarios, empezamos su conexionado. Cogemos el sensor DP y los latiguillos de medida. Los colocamos color por color, rojo con rojo y azul con azul. Lo siguiente es unir los latiguillos de medida con el sensor de seguridad y de presión. Ahora ponemos el sensor de temperatura y los latiguillos con la válvula equilibrada. De nuevo color con color, azul con azul y rojo con rojo. Ahora vamos a encender la unidad de medida y el sensor DP. Tenemos que estar encendidos y tenemos que esperar a que se conexionen de forma inalámbrica. Ahí lo tenemos. Lo primero que vamos a hacer ahora es explicar la función medida rápida. Para ello nos vamos a ella y le damos a intro. Este botoncito circular. Aquí tenemos distintas opciones como medir caudal. A medida que vamos cambiando, van cambiando el dibujo. Medir presión diferencial, medir temperatura, medir potencia. Y aquí estarían los datos guardados. En este caso no tenemos ninguno. Vamos a empezar con medir caudal. Por ello le damos a intro y seleccionamos los litros hora que queremos. Por ejemplo, 110 litros hora. También podemos irnos a opciones y cambiar las unidades de medida. Perdón, sería en unidades. Dentro de unidades podemos cambiar la presión diferencial. En este caso lo vamos a dejar como estaba. El caudal lo podemos cambiar de litros hora a litros minutos, litros segundos. Temperatura igual. Celsius. La potencia, vatios, kilovatios. Distintas opciones para distintas medidas. Vamos a dejar tal cual está. Aquí tenemos la opción de elegir la válvula que queremos. Válvula, tipo de válvula, familia de la válvula, conexión, surroscada, extremos para soldar. En este caso la tenemos tal cual bien aquí. Aquí estaría el número de vueltas que hay que darle a la válvula. Ahora, cuando 00 es cerrada y 46 sería totalmente abierta. Aquí tenemos el fluido que podemos elegir. Aquí, como veis, hay que cambiarlo a grados. Grados. Dentro de unidades. Y ahora ya sí. Lo metemos. 20 grados. Si os fijáis, el punto de congelación sería 24. Menos 24. Y según cambiamos el fluido, ese punto de congelación va cambiando. El peso. En este ejemplo lo vamos a poner a 40. Salimos. Le damos a medida. Ahora lo que nos pide es calibrar el sensor de B. Que para ello debemos de dar al botón este de aquí que tenemos en el lateral. Y esperar que nos diga que soltemos dando al botón central. Vale. Ya nos dice que liberemos el botón. Entonces hay que dar a este otro. Ahí ya tendríamos calibrado el sensor de B. Como veis, aquí va midiendo el caudal, la presión diferencial y la temperatura. En este caso solo nos mide la temperatura porque por nuestra válvula de equilibrado no pasa ningún fluido. Por lo tanto, por eso nos pone DP negativo. Porque no tenemos conexionado a la válvula. Voy a explicar cómo se hace la medida de temperatura. Para ello lo primero que vamos a hacer es instalar nuestro sensor de temperatura al sensor de B. Hacemos la conexión y nos metemos en medir temperatura dentro de medida rápida. Como vemos, va subiendo nuestra temperatura. Ahí tenemos. Y lo siguiente que vamos a hacer es guardar. Vamos a guardar. Nuevo. Elegimos un nombre. Por ejemplo, P1. Práctica1. Realizado. Guardar. Ok. Para ver estos resultados, dentro de medida rápida, nos vamos a la quinta opción. Ver instrumentos guardados. Y aquí tenemos guardado nuestra práctica 1. Como veis, hemos guardado una temperatura de 22,6. El 5 del 12 de 2017 a las 4 menos 20. Lo siguiente es medir la presión diferencial. Única y exclusivamente la presión diferencial. Lo metemos. Lo metemos. Nos pide igualmente calibrar como hemos hecho anteriormente. Vale. Nos dice que liberamos el botón. Liberamos. Y aquí vendría la presión diferencial en kilopascales. En este caso no tenemos porque nuestra válvula no está conectada a ningún fluido. Lo siguiente que vamos a hacer es medir la temperatura. Lo metemos. Igual. Como ya tenemos hecho el conexionado, nos mide la temperatura. Según vamos calentando el sensor, vamos subiendo la temperatura. Este sería el sensor 1 y este es el sensor 2, que en este caso no lo tenemos instalado. La siguiente función será el fluido. Fluido. Podemos meter la temperatura que queramos, por ejemplo, 60 grados. El punto de congelación ahora mismo está en menos 24. Según vamos cambiando los fluidos, glicol, pasamos a la salmuera. Nuestro punto de congelación sería en menos 45. Si cambiamos a carbonato potásico, menos 20. Si ponemos el peso, seguiríamos en, ahora nos tendríamos menos 35. Así, según los datos que queramos meter, nos puede dar nuestro punto de congelación. La siguiente función que vamos a ver será la calculadora hidráulica. Nos metemos y vamos a seleccionar el dimensionamiento de la tubería, la medida. Para ello, ponemos los litros hora que tenemos en nuestra instalación, en este caso 110. Le damos a realizado. Y nos sale que con ese caudal de litro hora, nos sale una tubería de 3 octavos, de 10 milímetros de diámetro. Lo siguiente, lo que vamos a hacer es seleccionar la válvula. Una válvula igual, 110 litros hora. Realizado. Y nos sale que debemos de usar la válvula STAT 10.09. Por último, vamos a ver la función de ajustes, en el que podemos hacer una conexión de inalámbrica, configuración de relés, que sería como un router, parámetros técnicos, unidades, valor de potencia, idioma, señal, la fecha, actualizar el software. Nosotros os vamos a enseñar la conexión inalámbrica. En nuestro primer sensor DP, está de forma inalámbrica. Y podemos añadir un segundo sensor DP. Para ello, nos vamos a UC2DPS, le damos y aquí nos aparecería. Nos aparecería con una X, porque en este momento no disponemos de este segundo sensor DP. Esto sería todo. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.